Buenos días, el Centro de Investigación Histórica le da la bienvenida a la continuación de su ciclo de charlas de 2021, dentro del marco de la celebración del 75 aniversario de su fundación y del 35 aniversario de la creación de la revista OPSI. La ponente de hoy es la doctora Paula Schiapacase Rubio, quien ofrecerá la charla titulada Las Fuentes Documentales para el Estudio de las Casas y Vecinos de San Juan, Puerto Rico, Siglos XIX y XX. Antes de comenzar la charla, dejo con ustedes al profesor Luis Agraí, director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Investigaciones Históricas, que les ofrecerá un breve saludo. Muchas gracias, Magal, y buenos días. Ya esta es la cuarta charla del segundo ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas sobre Historia, Etnografía y Arqueología. Recuerdo que Fernando Picó, le he comentado a alguno, Fernando Picó, que fue originador, fue uno de los primeros en utilizar estas fuentes sensales, fuentes demográficas, para el estudio de la historia de Puerto Rico. Decía que las fuentes sensales y demográficas eran como los cantos gregorianos, que parecían agilados y lentos, y poco a poco iban tomando una forma y una armonía que uno llegaba a disfrutar, y se iba enriqueciendo con ella, y por lo que me cuentan de la charla pasada, que no pude estar presente, entre la doctora Jaramillo y el doctor Stinson, efectivamente elaboraron un gran canto de conocimiento, que todo el mundo, que todo el mundo aprecia, y obviamente enriqueció a cada cual. Lo que quiero decir es que esta serie, estas cuatro en particular, han tenido la... han acertado en ser ejemplos de cómo se usan con precisión y con imaginación este tipo de fuentes, y para eso es un gran placer tener a la doctora Chapacase en la mañana de hoy, y para su presentación y continuar con la actividad, vuelvo a dejar en el uso de la palabra a la maestra Magaly Sintrón-Botler. Magaly, por favor. Muchas gracias, profesora Gray. La doctora Paula Schepacase Rubio cuenta con una preparación académica interdisciplinaria, que abarca historia, estudios puertorriqueños, museología, hasta completar un doctorado en antropología en Syracuse University en 2011. Al presente es catedrática auxiliar del programa subgraduado de antropología, de las facultades de ciencias sociales en la Universidad de Puerto Rico, recito de Río Piedras. Sus investigaciones y publicaciones se han concentrado en sitios del periodo colonial español en el Caribe, del periodo colonial estadounidense en Puerto Rico, en la arqueología documental y en las colecciones arqueológicas. Algunas de sus publicaciones son las siguientes. Arqueología documental trazando historias desde las fuentes archivísticas. The development of a maritime quarantine system in 19th century Spanish Puerto Rico as a response to epidemics and pandemics. Welcome to isolation. Lazareto de Islas de Cabra, the first permanent quarantine station in 19th century Puerto Rico. Y la musealización del conjunto histórico institucional de aislamiento y militar en una pequeña isla en la entrada de la Bahía de San Juan de Puerto Rico. En 2020 fue designada editora regional del Caribe para el boletín de la Society for Historical Anthropology. Arqueólogos. Por otro lado, su vinculación con el Centro de Investigaciones Históricas comenzó hace varios años y consiste en ofrecerle una charla a sus estudiantes de antropología acerca de varias de las fuentes documentales disponibles, que luego utilizarán en un trabajo de curso. Algunas de esas fuentes son, por ejemplo, los mapas y planos de Puerto Rico del siglo XIX, el Archivo General Militar de Madrid, el Archivo General de la Marina Álvaro Azán, el Archivo Cartográfico y los Estudios Geográficos del Ejército Español, los Censos de Población de Puerto Rico de 1910 al 40 y el de Población y Riqueza del 35, los Archivos Parroquiales y el Registro Central de Esclavos. Ese ejercicio es un ejemplo de investigación transdisciplinaria. Por último, su charla de hoy se centrará en las fuentes documentales disponibles para proyectos de investigación dirigidos a estudiar aspectos relacionados con la población de la Isleta de San Juan y sus viviendas. Se discutirán cuatro tipos de fuentes, sus alcances y limitaciones, lugares de consulta y formas de incorporar la información en narrativas sobre dinámicas humanas entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Dejo con ustedes a la doctora Paula Chiavacase Rubio. Muchísimas gracias al profesor Agrair y a Magaly por la presentación. Yo quiero comenzar dándole las gracias al Centro de Investigaciones Históricas por haberme incluido en esta celebración que estamos siendo partícipes de los 75 años de fundación del Centro de Investigaciones Históricas, una unidad sumamente importante para nosotros, no solamente en el recinto, pero a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional. También quiero tomar unos breves momentos para expresar mi gratitud a todos los colegas que se están conectando durante esta mañana desde Colombia, desde Inglaterra, desde Puerto Rico. Antiguos estudiantes que están aquí también para escucharme y a todas las personas interesadas en esta temática. Voy a proceder a proyectar. Agradezco si por favor me pueden confirmar que en efecto ven toda la pantalla. Sí, se ve. Muchas gracias. Y voy a aprovechar de poner acá mi relojito. Yo quiero, es verdad, como mencioné, comencé agradeciendo y para mí es muy grato poder participar de esta actividad, no solamente por los lazos de amistad, sino por el profesionalismo con el que se conduce todo el personal del Centro de Investigaciones Históricas y la ayuda impagable que me han ofrecido a través de los años a mí y que le han extendido también a todo el estudiantado. El enfoque de este ciclo de charlas me permite compartir con ustedes los esfuerzos que hemos estado llevando en los últimos años en algunos de los cursos del programa de Antropología del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico, específicamente los cursos de Arqueología Histórica, Arqueología Urbana, Arqueología de la Domesticidad, Documentos y Arqueología, el Seminario de Antropología y Estudios Independientes y también los cursos que he podido enseñar en el programa de Ciencias Sociales Generales como las temáticas de la esclavitud y de la transculturación durante los primeros periodos españoles en el Caribe. Los estudiantes han tenido la oportunidad de diseñar proyectos semestrales que están dirigidos primero que nada a obtener experiencias recopilando e interpretando datos de fuentes primarias que les permiten a su vez entender todas las dinámicas sociales en las que se están enfocando. Muchos de estos trabajos se han concentrado en la Isleta de San Juan durante el siglo XIX y las primeras cuatro décadas del siglo XX. Como pueden ver en esta diapositiva, la ubicación de Puerto Rico y la Isleta de San Juan en imágenes aéreas. Los objetivos han sido no solamente recopilar estos documentos, sino que como mencioné, analizar y poder presentar nuevas narrativas o añadir a las narrativas existentes en muchas ocasiones desde la otra edad. Nos hemos enfocado en los temas de las casas como unidades familiares, los comercios y datos más específicos sobre la población. También en la incorporación de información arqueológica para poder entonces presentar otras interpretaciones sobre lo que hubiese sido la cotidianidad en estos espacios. Como se mencionó al principio, hemos utilizado cuatro fuentes principales de información. Los censos poblacionales de las décadas de 1910 a 1940. Las peticiones de permisos para construir y reconstruir en solares intra y extramuros de la Isleta de San Juan. Las matrículas de industria y comercio de finales del siglo XIX. Y los acervos fotográficos disponibles de forma digital. El primer proyecto que comenzamos a diseñar y que voy a utilizar para presentar las fuentes documentales que hemos estado incorporando, lo titulamos la reconstrucción de poblaciones sanjuaneras. Este proyecto lleva en proceso posiblemente unos cinco años y han participado una gran cantidad de estudiantes. Algunos han trabajado de forma voluntaria, otros han utilizado segmentos de este proyecto para sus investigaciones. Algunos y algunas han sido sumamente exitosos logrando la publicación de sus trabajos y presentaciones de sus investigaciones en congresos nacionales e internacionales. Y debo mencionar, ¿verdad?, que han sido muy bien recibidos por colegas. Este proyecto tenía, ¿verdad?, estos cuatro objetivos principales. Nuestro interés y mi preocupación iba hacia cómo podemos caracterizar los barrios, los edificios y las modificaciones de estos edificios. Y para esto nos estamos concentrando en dos grandes categorías, edificios residenciales, edificios comerciales. También identificar información sobre las unidades familiares a través de los hogares. Y para esto nos concentramos en un conteo de la cantidad de familias que vivieron en estas cuatro décadas. Y también poder caracterizar si eran inquilinos o fueron propietarios de las estructuras que habitaron. También crear, ¿verdad?, un perfil de estos residentes caracterizándolos en términos de los datos que nos provee el censo poblacional. Incluyendo variables como nombre, sexo, edad, el lugar de origen, raza, idioma y nivel de alfabetización. Y también, tomándolo del censo, hablar un poco sobre los oficios y profesiones reportados de manera oficial. Quiero traer a su atención un excelente recurso que fue preparado por la doctora Miriam Lugo del Centro de Investigaciones Históricas. Y es esta guía de planillas del Censo Poblacional de Puerto Rico. Ella lo ha preparado para las cuatro décadas. Y esto facilita bastante la búsqueda de información. Así que le pueden escribir a ella directamente al Centro de Investigaciones para solicitar una copia del documento. Les voy a mostrar un poco, ¿no?, cómo funciona el acceso a estos datos. Si usted pulsa sobre el enlace, y en este caso estoy mostrando, voy a utilizar como ejemplo el caso de San Juan, que son estos que están aquí. Una vez que usted pulsa el enlace, y como mencionó el doctor Stinson en su magistral conferencia del viernes pasado, eso lo lleva a la página de Internet Archive, donde están depositados estos recursos. Esto es lo que usted va a ver una vez que pulsa en el enlace y le permite a esta página descargar el documento en distintos programados. Nosotros en los cursos utilizamos el documento en formato PDF, porque eso facilita que los estudiantes extraigan las páginas con las que van a trabajar, porque son documentos sumamente pesados. Generalmente tienen entre 1.200 y 1.500 páginas por cada, ¿verdad?, enlace. Así que aquí les quiero mostrar un ejemplo de esa planilla del censo decimotercero de 1910, como también, ¿verdad?, destacó el doctor Stinson. En algunas ocasiones la caligrafía es muy nítida y permite una lectura cómoda, fácil y rápida, y él nos indicó, ¿verdad?, que en muchas ocasiones esta caligrafía corresponde a féminas que trabajaron en la recopilación de esta información. Hay otros casos que es un poco más complicado. El estudiantado se le provee una planilla en formato, en el programado Excel, donde ellos van transcribiendo la información. Eso es parte del ejercicio que ellos llevan a cabo, ¿no?, con su trabajo final de investigación, tienen que incluir la transcripción en esta planilla, como mencioné, en Excel. Durante todo ese proceso de transcripción se confrontan muchísimos problemas, casi siempre están relacionados a que no es posible entender la caligrafía, así que lo que ellos hacen es marcar las celdas que no pueden descifrar, y luego eso entonces lo trabajamos en conjunto. También quiero traer a su atención este libro, que es una maravilla, que son las instrucciones a los enumeradores, que los estudiantes también incorporan como parte de su proyecto de transcripción, porque hay una serie de abreviaciones que, sin estas instrucciones, ¿verdad?, en algunas ocasiones es fácil de interpretar, como V para varón y H para hembra, pero, ¿verdad?, según se va moviendo uno en la planilla, pues hay otras iniciales que no son tan fáciles de comprender. Por lo tanto, este documento es primordial para cualquier trabajo que uno quiera hacer con los datos del censo. Y aquí también aprovecho para mencionar, y como han indicado previamente, este no es el primer esfuerzo que se hace. El profesor Agraí mencionó al doctor Fernando Picó, que en paz descanse, quien abrió muchos caminos para lo que una gran cantidad de investigadores estamos intentando hacer, ¿verdad?, y sobre todo hacerle justicia a sus planteamientos. Y hay también en diversas revistas publicadas por la universidad una cantidad de trabajos que se han enfocado en el uso de los datos censales. Aquí lo que les quiero mostrar es, aunque se ve, ¿verdad?, pequeño, en la parte superior es la transcripción de toda esta sección de la planilla. Y como usted puede observar, ofrece una gran cantidad de información. El censo es un documento que se puede utilizar para desarrollar multiplicidad de investigaciones. Algunos estudiantes se han enfocado exclusivamente en estudiar las relaciones de parentesco, como vamos a ver más adelante. Hay estudiantes, cuatro estudiantes desarrollaron un proyecto en el que identificaron todos los extranjeros en la isleta de San Juan durante 1910, con un intento de ver si podíamos encontrar algunos focos de inmigrantes en secciones de la isleta. Hay otros estudiantes que se han enfocado particularmente en analizar el nivel de educación o de alfabetización de la población. Y también ha habido un conjunto de estudiantes que han mirado en detalle el tema de cuántos residentes de San Juan fueron propietarios de los lugares donde, como mencioné, habitaron. Aquí, ¿verdad?, quisiera mostrar uno de los ejemplos, y en esta imagen agrandada, nos da una excelente idea, ¿no?, de la valiosa información que contienen estas planillas. Y si comenzamos con Julio Díaz Piñero, jefe de familia, aparece su esposa, sus hijos también están registrados, una hijastra y cuñado. Así que, otra vez, nos va a dar toda esta información que nos permite entender cómo fue esa composición familiar y que hay otras investigaciones que se han enfocado en identificar personas que estaban casados por segunda o tercera vez y mirar también el tema de los hijos y de familiares que hubiesen estado viviendo en esta, residiendo en esta ubicación específica. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de ya la transcripción de datos de la planilla, del censo. Nosotros todavía no hemos logrado completar todo la transcripción para 1910, porque en vez de abordar la investigación como un todo en distintos cursos, por ejemplo, en arqueología urbana, los estudiantes se enfocan en estudiar un bloque urbano como parte de su trabajo de semestre, ¿no?, y esa información que obtienen del censo la correlacionan con datos cartográficos y datos arqueológicos en el caso que estén disponibles. Quiero también mostrarles el Plano General de San Juan que fue preparado, ¿verdad?, comisionado por el Puerto Rico Bureau of Fire Underwriters de 1921. Es una excelente herramienta de trabajo. De hecho, todas nuestras investigaciones en los cursos utilizan este plano como base para lo que eventualmente diseñan para investigación. Y me voy a enfocar en este bloque que tenemos aquí para mostrarles, ¿no?, la cantidad de información que se puede obtener. Primero que nada, ¿verdad?, y bastante obvio, los nombres de las calles a 1921 y la numeración de las estructuras. Y más adelante voy a mostrar otros ejemplos. Es importante entender esta numeración porque eventualmente cambió en la ciudad de San Juan. Por lo tanto, la primera limitación que encuentran los estudiantes es que los números no coinciden con las estructuras hoy día, ¿no? Eso nosotros lo resolvemos de una manera bastante sencilla y es que vamos a hacer trabajo de campo. Nos desplazamos al viejo San Juan. Los estudiantes caminan, ¿verdad?, por las cuatro calles que rodean el bloque que están estudiando, toman fotografías de fachada, vistas generales de la calle y entonces hacen, ¿verdad?, ese proceso de conversión de la numeración original que aparece aquí, ¿verdad?, en 1921. También me gustaría destacar que, como ustedes pueden ver aquí en la leyenda que incluyo, estos números que vemos aquí, que están dentro de un círculo, lo que indican es el número de plantas que tiene el edificio, ¿no? Esto también para nosotros es importante en las investigaciones porque nos permite también entender cómo se han ido modificando estas estructuras, si se han añadido otras plantas o si se han eliminado plantas de las estructuras como las vemos documentadas en este plano. Otro elemento de importancia de por qué queremos entender la cantidad de plantas es que se ha hablado mucho acerca del hacinamiento en la ciudad de San Juan, específicamente en el intramuro del viejo San Juan, así que más adelante voy a mostrar otro de los ejercicios que hacemos, ¿verdad?, para entender un poco ese tema de investigación. Las iniciales que podemos ver aquí, la M corresponde a mirador, la P corresponde a patio, también se documentan terrazas, guardas, cobertizos de cartón, cobertizos de zinc, y todo eso, ¿verdad?, también lo vamos incluyendo en una base de datos para compararlo con fotografías históricas y las fotografías que se toman durante la inspección ocular en estos proyectos. Uno de los intereses que también nosotros hemos atendido a través de este proyecto fue el barrio Vallejá, en el viejo San Juan, y utilizamos esto como base de muchas de las investigaciones, ya que aquí se realizaron excavaciones arqueológicas durante la década de 1980 y principios de 1990, con motivo de la conmemoración del quinto centenario. Fueron unas excavaciones masivas y la colección arqueológica se encuentra depositada en el Museo de la Universidad de Puerto Rico. Así que nos permite pedir ayuda al museo en términos de los inventarios e información que se haya generado en campo para enriquecer nuestro entendimiento de estos espacios. El estudiante Orlando Batista en el 2016 decidió preparar a través de GIS sobrepuso el plano que les mostré de 1921 sobre una fotografía aérea que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Ampliada y dibujó los distintos lotes que compusieron los bloques 1, 2 y 3 del barrio Vallejá y con la información que ya había transcrito del censo generó estas imágenes preciosas en las que podemos ver dos conjuntos de datos. Primero que nada la cantidad de personas que habitaron en estos espacios en 1910 lo que usted está viendo a su izquierda y el total de familias ¿verdad? Y que esto permite comparar como puede ver aquí ¿no? En este lote tan grande solamente habitaba una persona versus una sola familia que estaba compuesta por una persona versus este que está aquí está un poco borroso donde habitaban más de 70 personas y más de 10 familias ¿no? Entonces otra vez aquí es importante entender cuántas plantas tenían estas estructuras y comparar esa distribución. Otro de los datos que también trabajamos en conjunto fue ver la distribución de hombres y mujeres sobre todo por la cantidad de lavanderas y planchadoras que habitaron y costureras que habitaron en el barrio Vallaja por lo tanto queríamos ver cómo era esa distribución y si tal vez en efecto hubo más mujeres viviendo en las cercanías del campo del morro posiblemente ofreciendo estos servicios de lavado y planchado al personal militar. La estudiante Laura Hernández en el 2018 se dio a la tarea de transcribir los cuatro censos para estos tres bloques del barrio Vallaja y logró no solamente transcribir todos los datos sino generar una información muy valiosa y que al día de hoy continuamos utilizando en la que tenemos esta base de datos que ya preparó tenemos el listado de todos los oficios y profesiones identificados en el barrio Vallaja como usted puede verlo a la izquierda y también sumamente relevante para entender el factor socioeconómico de las personas que allí vivieron la cantidad de trabajadores que residían en el barrio y podemos mirar hombres y mujeres esto nos llevó a según nosotros íbamos trabajando encontrábamos más y más problemas encontrábamos más limitaciones encontrábamos que necesitábamos afinar un poco mejor nuestros datos el mapa de barrios que tenemos disponible de 1840 publicado en el libro de la doctora Castro fue un muy buen comienzo así que este conjunto de estudiantes que decidieron investigar los extranjeros decidieron utilizar todos los datos del censo de 1910 para crear estos límites para los cinco barrios que podemos ver aquí marcados con distintos colores el trabajo fue bastante arduo porque tuvieron que estos estudiantes se dividieron cada estudiante estudió uno de estos cuatro barrios de Vallajá ya teníamos bastante información pero aún así tuvieron que leer todas las páginas del censo para ver dónde comenzaban y dónde terminaban los límites de cada barrio esto que ustedes están viendo aquí está tomado del archivo general de Puerto Rico y es el total de las calles y las plazas que existieron en Puerto Rico en 1874 y en 1906 y aunque la imagen no está muy clara esto también verdad nosotros lo utilizamos como un documento base al momento que el estudiantado está intentando identificar dónde es que la numeración de las estructuras no hemos querido crear un documento que sirva como una guía en la que automáticamente cada estudiante pudiese entrar a ese documento y automáticamente ver cómo ha cambiado la numeración porque yo prefiero que el ejercicio de investigación incluya esto no siempre vamos a tener disponible en los proyectos de investigación un conjunto de datos que nos sirvan de consulta así que ellos hacen todo este ejercicio y luego entonces van a esta documentación y comparan para ver si en efecto hubo cambio de numeración el próximo conjunto de documentos con el que hemos estado trabajando se encuentra también en el archivo general de Puerto Rico está en el fondo de documentos municipales San Juan específicamente la serie de obras particulares y yo encontré esta información de forma accidental no es que no estaba mirando ni estaba intentando encontrar estos datos pero sí me llamó la atención la cantidad de solicitudes de permiso para construcción y reconstrucción y entonces pensé que sería muy apropiado tal vez intentar establecer la evolución de algunas estructuras en estos espacios intramuros y extramuros debo mencionar que aquí se incluyen solicitudes de Puerta de Tierra del Barrio La Marina y de distintos sectores intramuros este proyecto todavía está en unas etapas muy preliminares lo que yo logré hacer fue transcribir todos los datos de las solicitudes en algunas ocasiones vienen con una información preciosa como pueden ver aquí algunas peticiones incluyen el juego de planos en este caso específico Hilario Cuevillas en 1886 y cito pretendiendo construir con arreglo a los mismos en un solar de su propiedad calle Cruz número 12 el arquitecto que se suscribe es el parecer puede aprobarse y concederse la construcción que se solicita así que este juego de planos también nosotros lo estamos utilizando en esa evaluación que hacemos de los bloques urbanos porque en algunas ocasiones el estudiantado puede buscar en esta base de datos qué elevaciones tenemos disponibles estas elevaciones en este caso este documento se imprime y cuando van a hacer su inspección ocular hacen anotaciones sobre el dibujo por otra parte el plano de planta para nosotros es sumamente valioso porque no solamente nos permite entender la distribución espacial interna de estas estructuras en muchas ocasiones se menciona como ustedes pueden ver aquí los distintos usos para estos espacios y también en términos de estos planos nosotros nos hemos concentrado en calcular las volumetrías de algunos de estos espacios específicamente áreas donde se llevaron a cabo tareas domésticas y otra vez esta información la estamos juntando con los datos de cantidad de personas que habitaron en estos edificios en distintos periodos aquí les quiero mostrar este proyecto que yo lo encontré una maravilla este proyecto de reedificación y básicamente Pedro Pérez y García solicitó que se le permitiera reedificar las casas número 84 de la calle San Sebastián que es esta que está aquí está numerada porque mira las fachadas hacia la calle San Sebastián así que numerada 84 la última en este bloque y también adquirió los números de 18, 20 y 22 de la calle Tanca que corresponden en este espacio de aquí y básicamente lo que don Pedro Pérez y García quería hacer era convertir todo esto en una sola estructura así que en términos de los datos que nos ofrece a los arqueólogos también valiosísimo porque en intervenciones que se necesiten hacer dentro de esta estructura ya se sabe acerca de la modificación que se hizo y esto es una modificación masiva conectar estas cuatro estructuras para convertirlas en una sola aquí les muestro del barrio Vallajá también estas imágenes están publicadas en el libro de Barnes y Medina sobre Vallajá un barrio sanjuanero es el título del libro que fue con motivo del proyecto arqueológico que se llevó a cabo en el barrio y que nuevamente ¿verdad? aquí podemos ver donde estaba donde está ubicado ese solar ese lote y como mencioné anteriormente la distribución interna de esta estructura en el caso de de esta construcción es bien curioso que mencionan que no existía ningún tipo de estructura en el lugar habla acerca de la colindancia con los jardines de beneficencia y los talleres de Casa Blanca y lo que quería era construir una casa almacén para depósito de herramientas útiles y efectos de una profesión de maestro constructor de obras y verdad cierro cita esto fue se comenzó el proyecto en en 1876 también para nosotros es importante y relevante entender esa esa tipología de estructuras que conformaron esos paisajes del viejo San Juan y aquí verdad me encanta este ejemplo que es del barrio La Marina a la izquierda ustedes pueden ver la ubicación de ese solar en un plano cortesía de la división de manejo de recursos culturales y le debo agradecer a Javier Martínez Báez que está conectado con nosotros hoy el acceso a este documento la identificación y el acceso a este documento porque otra vez tenemos la petición de edificación como podemos ver aquí otra vez elevación y plano interior de planta pero el poder ubicar específicamente el solar en un plano ¿verdad? permite que más adelante nosotros incorporemos planos fotografías y tengamos una mejor idea de cómo se vio esa calle en distintos ¿verdad? en distintos momentos de finales del siglo XIX así que aquí podemos ver otro tipo de material de construcción ¿verdad? muy distinta la fachada a lo que vimos en las imágenes anteriores en las diapositivas anteriores y en este caso este plano también cortesía del National Park Service tiene que ver con una petición en el solar 78 en Puerta de Tierra así que hemos enfocado nuestra atención en estos últimos semestres en el espacio de Puerta de Tierra porque al igual con el barrio La Marina hay una exquisita documentación en los archivos que mencionó Magalís al principio que ¿verdad? algunos de estos documentos tienen hasta 78 folios ¿verdad? unas memorias descriptivas que nos proveen datos de quienes vivían en las colindancias así que toda esa información nuevamente me repito ¿verdad? nos ayuda a entender mejor la composición de estos barrios y de estos espacios ya fuesen peticiones para construir estructuras de vivienda o estructuras que iban a ser utilizadas como almacenes o como talleres aquí podemos ver otro ejemplo ¿verdad? también en Puerta de Tierra en Solar 58 aquí quiero resaltar que en esta en este intento de reconstruir un poco de información sobre Puerta de Tierra hemos sido bastante exitosos y exitosas porque se han llevado a cabo por lo menos más de entre 10 y 15 trabajos de arqueología que han recuperado unos depósitos unos basureros y unas evidencias de elementos estructurales valiosísimas que a la misma vez enriquecen ¿verdad? nuestro entendimiento de los espacios cuando los miramos o nos enfocamos en las personas ¿no? y las actividades que se llevaron a cabo en el caso de Puerta de Tierra ¿verdad? también se ha visto este proyecto beneficiado de los datos que están contenidos en los registros de oficios profesiones y negocios específicamente tenemos fotografiado las décadas de 1880 a finales del siglo XIX esas fotografías yo las hago disponibles para el estudiantado que quiere trabajar con estas líneas de investigación y nuevamente además de saber quiénes vivieron en qué espacios en qué momento se construyeron o modificaron las estructuras podemos regresar a mirar en qué trabajaron estas personas así que estos datos de 1880 a finales del siglo XIX nosotros podemos le seguimos la pista en el censo de 1910 para ver si estas personas todavía están llevando a cabo sus oficios o si están trabajando desde sus hogares podemos ver esa continuidad para las historias de vida de los distintos residentes este es un ejemplo de las planillas de contribución industrial y de comercio está específicamente de 1896 al 97 se encuentra disponible en el archivo general de Puerto Rico en el fondo de documentos municipales San Juan bajo la serie matrículas de comercio contiene las solicitudes de matrícula de comerciantes eso es un documento aparte es una planilla verdad ya impresa que contiene los nombres de las personas que estaban ejerciendo los distintos oficios o trabajaban en distintas áreas de comercio da también la cantidad de contribución que tenían que abonar semestralmente y para que ustedes vean verdad otra vez la maravilla que es este documento nos da la información de los contribuyentes y donde estuvo ubicado su negocio en este caso almacén de provisiones podemos ver verdad que hubo en el número 19 de la calle Luna en el barrio Marina en la calle San Francisco 69 Fortaleza 19 etcétera etcétera tienda de joyería tienda de quincaya y aquí verdad estamos verdad mirando no solamente los nombres de las personas que aparecen como contribuyentes sino que estamos con la transcripción de estos datos que la comenzamos el semestre pasado y va a paso muy lento verdad porque la vista se cansa muchísimo aquí lo que lo que queremos lo que queremos producir finalmente es un listado de todos los negocios que existieron por año y su ubicación entonces hay estudiantes que se han enfocado en las tiendas de telas las sombrererías hay estudiantes que han trabajado específicamente identificando todos los negocios relacionados a alimentos otros que están mirando panaderías o reposterías entonces la idea es que estos datos eventualmente se pueden descargar en el sistema de información geográfica y queremos crear un mapa en el que podamos activar distintas capas y ver por distintos años donde estuvieron ubicados las fondas las tiendas de tela las joyerías entre otras cosas y esta información a su vez le va a servir no solamente a historiadores antropólogos economistas personas interesadas en este tipo de información sino que va a ser de gran ayuda para investigaciones arqueológicas que estén en curso porque otra vez permite entender uso y función de estos espacios en años determinados El proyecto de identificación en fotografías para ver los cambios en los espacios en San Juan no es tampoco algo que se nos haya ocurrido a nosotros hay una gran cantidad de esfuerzos por historiadores y personas interesadas en estos temas que se han dado a la tarea de recopilar acervos fotográficos muchas de estas fotografías se pueden consultar en línea desde la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la biblioteca pública de Nueva York por mencionar algunos también hay algunos esfuerzos locales en páginas en las redes sociales donde las personas ¿verdad? suben fotografías uno de los problemas que hemos confrontado consistentemente es que aunque hay una gran cantidad de fotos disponibles no siempre están los datos de donde se puede consultar esa imagen esta que ustedes están viendo aquí es de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y lo que nos está mostrando es una de las calles del barrio Vallajá esto que estamos observando estos son dos de los bloques que fueron demolidos previo perdón que fueron demolidos en la década de 1950 para utilizar estos espacios como estacionamiento de el área de la reserva militar de San Juan así que otra vez junto con los datos que tenemos del censo de las personas que vivieron en cada uno de estos edificios junto con los planos como ya mencioné de edificación y redificación pues tenemos este otro nivel de información que nos permite corroborar si en efecto lo que nosotros estamos viendo en la documentación se vio reflejado de manera física hay veces que nosotros encontramos proyectos de construcción que no se llevaron a cabo o que quedaron a medio a medio construir por lo tanto aquí podemos ver estos espacios esta otra imagen que tenemos aquí la estamos utilizando en el proyecto de oficios y negocios el salón billar las delicias frente a la plaza de San José así que otra vez nosotros tenemos los datos del censo para esta estructura y las que están en los laterales así que aquí podemos también establecer si esto solamente funcionó como un salón billar o si hubo una parte residencial en esta estructura estas imágenes que también son cortesía de la división de manejo de recursos culturales del San Juan National Historic Site nos permiten ver una parte de la ciudad que no es muy común y no me refiero al edificio al cuartel de Vallajá sino a estas casitas que vemos aquí y que básicamente corresponden al bloque uno de lo que fue el barrio Vallajá así que nuevamente me repito podemos ver la cantidad de plantas de las estructuras podemos ver los usos en actividades y tareas domésticas de los espacios de azotea y podemos ver la fachada de estas estructuras otra vez y todo esto lo vamos comparando con los datos que ya hemos ido recopilando esta imagen yo la encuentro exquisita porque otra vez si vemos los bloques uno, dos y tres de Vallajá y el plano no está de la manera ubicado orientado correctamente por eso es que se lee aquí al revés pero la intención es mostrarles lo que hubiese sido el bloque tres el bloque dos y el bloque uno que si usted se fija aquí y toda esta configuración todo este espacio que está aquí toda esta configuración de la calle también fue modificada posteriormente por lo tanto eso es algo que para futuros trabajos arqueológicos nos ayuda a entender estas modificaciones de la superficie quiero ya estoy casi concluyendo destacar dos trabajos de estudiantes en este caso Helenia Trinidad publicó un artículo como puede leer aquí titulado entre las paredes de la domesticidad cuatro décadas de continuo uso ella se enfocó en un bloque para el que se pudo consultar la información que ya mencioné además de datos generados por el Historic American Building Survey que básicamente es la documentación arquitectónica tanto de la fachada de todas las fachadas del bloque más los planos de planta de estas estructuras que están disponibles en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y entonces ella fue mirando de igual manera la cantidad de residentes por estructura la cantidad de familias e hizo ese análisis que les mencioné de volumetría para cada uno de estos espacios el otro trabajo verdad que fue titanesco también de de Laura Hernández que también está publicado en la revista Ingenios espacios domésticos fuera del hogar lugares de alojamiento en San Juan Laura básicamente se sumergió en la documentación disponible ella miró los censos ella miró anuncios de periódico y logró identificar todos estos espacios de alojamiento desde 1874 hasta 1926 y los fue marcando en este plano de 1921 y aquí ustedes pueden ver un detalle un acercamiento de ese trabajo que otra vez en términos arqueológicos para nosotros es sumamente valioso porque esto es lo que generalmente nosotros en la arqueología utilizamos como base de estudio o lo que juega el rol principal es la materialidad es la cultura material son los artefactos que se recuperan de espacios en este caso esto corresponde a la colección del barrio Bayajá en el viejo San Juan ahora yo puedo crear toda una narrativa sobre cómo se produjo el plato en qué año se produjo el plato cómo llegó a Puerto Rico cuáles son sus posibles fueron sus posibles usos y puedo hablar acerca del estado de conservación de estos artefactos lo que sí queda verdad faltante de esa seminarrativa es entender quiénes fueron las personas que utilizaron estos artefactos para poder hablar acerca de cotidianidad para poder hablar de los vecinos de San Juan y sobre todo ahora verdad que estamos en esta celebración de los 500 años de la fundación de San Juan no podemos olvidar que esto no se trata de que la ciudad es histórica solamente porque tiene 500 años la ciudad es histórica y ha tenido protagonistas durante estos 500 años que necesitan ser traídos a la luz cuando hablemos acerca del viejo San Juan necesitamos considerar cómo vivieron estas personas cuáles fueron sus espacios habitacionales sus espacios de trabajo y también muy importante desde la arqueología cuáles fueron los objetos que utilizaron para poder vivir en la ciudad así que quiero concluir agradeciendo al decanato de mi facultad la facultad de ciencias sociales por el programa para incentivar la investigación subgraduada y haber permitido que estudiantes trabajaran como asistentes de investigación destaco la ayuda de Yulisa Collazo Elías Salgado y Juan Maestre agradecerle a mi departamento por acoger las iniciativas de investigación a Félix López a Erick López de San Juan National Historic Site y aunque ya no está en el National Park Service a Javier Martínez Báez a quien ya mencioné y quedo verdad en una gran deuda con todo el personal del Archivo General de Puerto Rico por la ayuda que me han prestado y particularmente con el Centro de Investigaciones Históricas por siempre acoger las peticiones el profesionalismo con el que nos atienden y más que colegas ¿verdad? se han convertido en muy buenos amigos así que muchísimas gracias a todos y a todas por su atención excelente excelente exposición doctor Asia Pase sin duda es un trabajo arduo lo que están haciendo y una experiencia maravillosa para sus estudiantes sobre todo de nivel de bachillerato ¿verdad? que debe debe redundar en beneficio un beneficio añadido un valor añadido en su preparación académica ¿verdad? vamos ahora a revisar los comentarios y las y las preguntas que se han formulado en el chat hay por aquí hay una pregunta de Josué Camaña precisamente dice ¿cómo los permisos de construcción que encontró en el archivo permiten abrir nuevas vías de investigación? gracias Josué por la pregunta además de lo que mencioné ¿verdad? de que nosotros hacemos estas inspecciones oculares para ver las modificaciones que se han hecho se puede mirar cambios en los materiales y en las técnicas de construcción y en algunos casos permite ¿verdad? también entender esa evolución o esa ese gusto particular que se ve a través de las distintas décadas con los elementos que se le van a añadir elementos decorativos sobre todo en las fachadas también hay una gran cantidad de documentos que están hablando de la conexión de tuberías de la casa a las acequias así que se puede mirar desde modificaciones o cambios a la arquitectura también es importante ver los cambios de estructuras de madera que ya se había requerido previamente pero ver si en efecto las distintas legislaciones y las ordenanzas de qué es lo que se puede construir y cómo construir si en realidad se cumplieron en el caso de estas peticiones pues todavía nos falta yo lo que fotografié fue una deben ser tal vez como unos dos mil o tres mil documentos pero todavía falta y falta organizarlos que es lo otro así que hay potencial todavía nos falta identificar exactamente qué más podemos hacer Muy bien César Díaz si no recuerdo mal es estudiante graduado de 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 saludos este trabajo de investigación estará publicado en un libro gracias César muchas gracias por su pregunta a mí me encanta me encantaría a mí me encantaría pero yo le tengo que ser bien les tengo que ser bien honesta y yo en un inicio verdad con los estudiantes que comencé el proyecto y aquí está Julissa yo siempre le digo a los estudiantes que yo les estoy dando verdad más o menos unas líneas el proyecto no es mío el proyecto es de mis estudiantes y yo en una vida no voy a poder hacer esto así que por eso es que yo me he dedicado a que los estudiantes sobre todo a nivel subgraduado los que están en maestría y en doctorado si hay algo que les interesa y yo tengo los datos corran con ellos hagan lo que puedan sería lindo poder preparar un libro pero son tantos y tantos y tantos datos que lo que sí me gustaría es tal vez preparar un algo un volumen editado un pdf de libre distribución de libre distribución eso es lo primero esto no se va a vender de libre distribución en la que yo pueda juntar los trabajos de mis estudiantes y que entonces lo que quede es justamente esto lo que ellos han aportado porque yo creo que es lo que nos falta mucho en Puerto Rico es darle ese espacio al estudiantado y a estas próximas generaciones a que produzcan y publiquen gracias continuamos con el comentario de la doctora Ramonita Begalugo del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico dice me tengo que retirar sin antes felicitarle por excelente presentación sigue en pie la oferta de seguir compartiendo datos y fuentes de investigación en Mayagüez hasta luego si eso va Víctor Serrano comenta que ha sido una excelente presentación de igual forma Carmen Oribe de la Rosa que es estudiante doctoral de Río Piedras de Historia excelente presentación muy interesante y útil Julissa Collazo gracias a usted por la oportunidad excelente gracias por su presentación esta es una de sus estudiantes ¿verdad? estudiante doctoral en Siracius ahora mismo está estudiando arqueología histórica pues muy bien probablemente usted tuvo mucho que ver con esta decisión Javier Rivera muchísimas gracias Paola por compartirnos tan bonito y exhaustivo trabajo Juan Guillermo Martín Rincón felicitaciones maravillosa presentación Carolina Tobar Vargas ella es estudiante doctoral colombiana estudiante doctoral de nuestro recinto Victoria saludos excelente presentación mi pregunta es ¿cómo influye la clasificación dentro del catálogo del patrimonio de la humanidad en la transformación y conservación de San Juan y en el acceso a las fuentes documentales existentes y que van creando como las que surgen de este proyecto? se necesita que le repita me avisa Carolina gracias Carolina Tobar gracias por su pregunta a ver si entiendo un poco que cómo afecta el hecho de que lo que está denominado patrimonio de la humanidad es una parte del viejo San Juan no es todo son las fortificaciones y parte del amurallado yo sé que se está trabajando ahora mismo una propuesta para ampliar lo que está denominado como patrimonio de la humanidad y en qué la clasificación cómo afecta la conservación eso es una pregunta complicada en la que yo prefiero no entrar sobre el tema de la conservación del patrimonio en el viejo San Juan porque generaría muchísimo debate lo que sí le puedo decir es que se necesitan más esfuerzos de conservación en el viejo San Juan no voy a decir en qué porcentaje de conservación estamos pero se necesita el acceso a estas fuentes documentales yo creo que lo que permiten es valorar algo que yo he expresado en muchísimas ocasiones y que mis estudiantes lo han escuchado todos los semestres posiblemente van a estar mirando hacia el techo el tema de que nosotros tenemos todavía una visión muy colonialista de lo que es el patrimonio y nosotros le damos importancia a lo que son los grandes símbolos del poder religioso militar y económico y entonces no valoramos y por eso fue que mencioné el tema de disculpen el tema de la otredad nosotros no necesariamente valoramos disculpen disculpen esa intervención nosotros no necesariamente valoramos como colectivo todas las personas que fueron las que permitieron que San Juan fuese lo que fue San Juan entonces nos concentramos en la monumentalidad de las fortificaciones sin pensar y sin estudiar quienes construyeron esas fortificaciones hablamos acerca de todo el progreso en el siglo XIX y el tráfico marítimo y demás y no hablamos acerca de los peones que trabajaron en los almacenes o en los puertos entonces yo creo que esta documentación que otra vez esto no es nada novedoso porque se ha hecho en Puerto Rico en secciones yo creo que la intención es justamente resaltar la valía de todas las personas que vivieron y trabajaron en San Juan y que construyeron San Juan ya suficiente de estar hablando de la gente de élite ya eso tenemos bastante vamos a concentrarnos en este otro sector de la población de la que necesitamos saber y que si queremos si queremos entender en realidad qué fue lo que sucedió en San Juan es la gente que tenemos que mirar los de élite estaban en otra cosa los que dejaron el pellejo fueron toda esta otra clase trabajadora entonces necesitamos mirar el barrio La Marina Víctor Serrano que está conectado hizo su tesis de maestría sobre el barrio La Marina un excelente acercamiento y necesitamos también que no nos podemos olvidar estudiar la perla todas las contribuciones de la perla a la sociedad puertorriqueña a la sociedad sanjuanera y dejar de estar mirando como una sociedad alienada participaban se movían y fueron fundamentales para actividades de subsistencia en el viejo San Juan así que no sé si ahí contesté Carolina muy bien comentado su tamaño excelente presentación el doctor José Rigado dice el archivo general en su sala de referencias tiene un proyecto mimeografiado con la numeración antigua de casas y su número moderno pregunta han cotejado esa fuente con los hallazgos de ustedes en la calle es fiable si gracias doctor Rigado si lo hemos cotejado es fiable pero como mencioné eso es lo último que los estudiantes consultan porque yo quiero que ellos vayan a campo verdad y tengan la experiencia de llegar con su información impresa y mirar los edificios y decir pero es que los números no corresponden eso es parte de lo que tienen que aprender así que si es fiable y aprovecho doctor Rigado para mencionarle que en el censo de en los censos aparecen registrados no incluye ese ejemplo el personal de los distintos hospitales en el viejo San Juan así que tal vez eso le pueda interesar muy bien el doctor John Simpson comenta excelente una pregunta para un futuro entiendes que las metodologías y técnicas para la investigación y recopilación de los datos empleadas pueden utilizar se pueden utilizar para estudios similares para Mayagüez Ponce quizás huella mayarecibo sí 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 de hecho eso que mencionaba Ramonita previamente es porque queremos hacer algo similar porque en Mayagüez hay muchísimas personas preocupadas con el tema del patrimonio de hecho hay una página en las redes sociales sobre el patrimonio de Mayagüez en la que hay pero miles de fotografías es una maravilla así que sí se puede replicar yo en vez de concentrarme en estas grandes ciudades lo que quiero hacer es comenzar a trabajar con el interior quiero empezar con Utuado y verdad he estado conversando con el doctor Reniel Rodríguez sobre la posibilidad de verdad hacer un conjunte y ver cómo sus estudiantes pueden empezar a manejar los datos pero sí lo que pasa es que Mayagüez es gigantesco y también otra cosa que estamos trabajando con documentación son los datos después del terremoto las peticiones de ayuda económica todas esas todas esas planillas ya las tenemos transcritas verdad y aquí nos da los números de las viviendas la dirección de las casas la gente que vivía cómo estaba construida la casa y lo que están pidiendo y los daños y esa base de datos ya la tenemos que se la puedo facilitar porque yo sé que a usted le interesa el tema de Mayagüez así que sí eso lo tenemos Muy bien comenta Raúl Velás que excelente presentación y para San Germán ¿se puede hacer lo mismo para conservar su patria y su humanidad? Yo creo que esto se puede hacer en cualquier pueblo y verdad incluyo vieques y culebras o sea de hecho Raúl muchas gracias Simson muchas gracias es que yo creo que todo esto es lo que tenemos que estar haciendo verdad tenemos que empezar a estudiar a la gente en los pueblos ya tenemos las historias oficiales ya tenemos verdad las notas para la historia de cada pueblo ya tenemos tesis pues vamos a empezar a enfocarnos en esto y de hecho yo de la manera que vislumbro esto es como un proyecto comunitario en el que nosotros podamos ir a distintos sectores compartir con la comunidad preguntarle a la comunidad que usted interesa verdad yo no puedo ir con mi idea de lo que voy a hacer como proyecto yo tengo que acercarme a la comunidad y preguntarles que les gustaría hacer quisieran trabajar la línea quieren ir por la parte de genealogía quieren mirar los comercios y de hecho sería un proyecto maravilloso poder ir tal vez un día sábado a un centro comunitario y que la gente trajese sus fotos y se fueran digitalizando para un banco de fotos de la comunidad no para mí para la comunidad donde el momento en que los niñitos y niñitas en la escuela tengan que hacer un trabajo para la semana de la puertorriqueñidad puedan utilizar esto y que la historia que presenten es la historia de su barrio es la historia de su familia de sus antepasados otra vez es permitir que las personas se apropien se adueñen de su historia al fin y al cabo es de ellos y de ellas muy bien comenta bueno aparece bajo CIH UPRRP ahí no sé si es Josué o mi sospecho es Josué y dice arqueología social e historia una unión indisoluble exactamente Alice Sanson desde Inglaterra si no me equivoco felicidades a ti y sobre todo a tus estudiantes y más allá de Puerto Rico mi pregunta es si ves oportunidades de hacer un estudio comparativo entre Viejo San Juan con otras ciudades en el Caribe además además de otras ciudades de Puerto Rico como por ejemplo además de otras ciudades además de otras ciudades en Puerto Rico como por ejemplo Santo Domingo o La Habana para obtener una perspectiva geográfica más amplia termino con una pregunta en inglés ¿cuál ciudad would you choose y por qué? gracias gracias Alice primero gracias por conectarte desde Leicester en Inglaterra sí esto se puede esto se puede otra vez yo lo que he hecho es un ejercicio de ver qué es lo que tenemos disponible y hay muchísimas otras fuentes o sea esto estamos rascando por encimita en los archivos y yo espero que esto le sirva a alguien verdad y me escriban y me digan oye ayúdame un poco ¿por dónde puedo ir investigando? y sería hermoso que esto se replique en otras ciudades hacerlo en La Habana o en Santo Domingo sería maravilloso yo por ahora me conformaría con que el doctor Josué Camaño verdad me colaborara con la documentación del siglo XVI y que pudiésemos entonces trabajar San Juan ya tenemos verdad principios del siglo XX tenemos siglo XIX y empezar a trabajar hacia atrás llegar hasta el siglo XVI obviamente pues pongo a Josué en evidencia pues por su conocimiento paleográfico otras ciudades del Caribe con quien me gustaría con cualquier ciudad y de hecho no debería ser tampoco una ciudad grande yo preferiría pueblos porque otra vez la idea no es seguir hablando sobre lo que fue la colonia española sino lo que fueron los ciudadanos de estos espacios coloniales o colonizados mejor dicho gracias Alice divino verte le comenta a Josué Camaño a lo que usted acaba de decirme considero un hecho muy bien y está grabado Miriam Lugo la doctora Miriam Lugo de CH dice el proyecto de fotografía en fotografías comunitarias lo inició el doctor Joel Blanco en Canora también se hizo un intento con Vieques y por último doctor John Simpson Cartagena de Indias es una magnífica oportunidad sí sí y de hecho en conversaciones con los colegas de la Universidad del Norte en Barranquilla cada vez que conversamos encontramos más puntos de conexión de cosas que podemos hacer con Cartagena desde las poblaciones esclavizadas analizar los barcos de carga humana esto y tienen muy buena documentación el problema principal que tenemos y que yo creo que va un poco a la pregunta de que si esto se puede convertir en un libro y que yo debo destacar este proyecto nosotros lo estamos haciendo sin fondos los tres asintestes de investigación que fue durante un semestre pero como yo mencioné yo voy al archivo yo tomo las fotos yo las pongo disponibles lo idóneo sería poder conseguir alguna beca que subvencionase y con una beca podríamos incorporar más estudiantes esto lo están haciendo de forma voluntaria porque les gusta y tal vez como pregunta Alice para otras partes del Caribe como dice el doctor Stinson para Cartagena tal vez hacer un proyecto que fuese un proyecto caribeño y que entonces de distintas instituciones se pudiese ir recopilando la información sería una maravilla alguien que tome la idea y corra con ella comenta el profesor Stinson el doctor Stinson Panamá la Vieja es otro posible caso sí y de hecho el doctor Juan Guillermo Martín estuvo mucho tiempo trabajando en Panamá la Vieja Javier Rivera Sandoval que está conectado es el bioarqueólogo que ha hecho el análisis de la población muerta de la ciudad de Panamá la Vieja así que sí hay muchísimas posibilidades yo creo que habemos muchas personas que tenemos la disposición la pregunta es cómo podemos crear algo cohesivo y para eso necesitaríamos programados más robustos que puedan y lugares donde almacenar todos estos datos verdad porque yo con dos external hard drives no hago mucho entonces hay que crear un método para indexar las fotografías para indexar los mapas y eso para eso necesito un programador que podría ser Víctor Serrano que está aquí conectado pero sigo poniendo a la gente en evidencia y el doctor Stinson nos hace toda la parte etnográfica ya estoy viejo y me duelen los callos para caminar tanto no importa vas en guagua vas en guagua gracias a todos y a todas por sus preguntas algún otro comentario o pregunta que alguien desea hacer pero algo más aquí sospecho que doctor Juan Guillermo Martín Rincón de Colombia efectivamente valdría la pena pensar en un proyecto mucho más ambicioso del Gran Caribe siguen uniéndose a la idea doctora que bien yo quisiera yo no tengo pregunta pero lo que voy a decir no quisiera ponerlo en el chat quisiera expresarlo de esta manera quiero reconocer antes que nada el que Paola se uniese a nuestro segundo ciclo de charlas y sobre todo porque la profesora es que Apacace ha sido de las profesores y de profesoras junto con profesores Stinson y otros que está aquí presente en ser sumamente de los más usuarios del centro de investigación histórica son de los profesores que han encontrado en el CIH esas vetas de documentación que les ha servido en sus investigaciones y de sus estudiantes porque todavía hoy seguimos recibiendo por la vía virtual a los estudiantes de Stinson y a los estudiantes de Paola Esquia Apacace nos ayudamos como los podemos ayudar así que a ambos que están aquí Paola en particular Stinson también quiero agradecerle siempre que han visto en el centro ese apoyo en las investigaciones propias y en las de sus estudiantes también así que gracias por ese por ese gesto siempre vale eso es gracias Josué y de hecho creo que lo sí creo que lo mencioné al principio verdad el centro de investigaciones históricas es valiosísimo valiosísimo para nosotros el recinto a nivel de Puerto Rico a nivel internacional y yo generalmente cuando los estudiantes tienen una pregunta yo lo que les digo es tienes que escribir al centro de investigaciones históricas ellos son los que te pueden contestar así que otra vez verdad y tal vez puedo terminar con eso yo quedo en eterno agradecimiento con todos ustedes porque no solamente ustedes contestan las solicitudes de información ustedes dan la milla extra si ustedes no tienen el dato y esto verdad lo quiero decir para que quede grabado si ustedes no tienen el documento ustedes no tienen el recurso hacen lo indecible por identificar donde los estudiantes pueden acceder a la información y eso no es en todas partes ustedes tienen una verdadera pasión por lo que hacen Magali, Yadira, Josué, Miriam y eso es no solamente de admirar pero tiene que ser resaltado a nivel del recinto les felicito le agradecemos sus palabras doctora Esquia Pakas es parte de lo que hacemos en el centro es el compromiso que tenemos todos con nuestra unidad yo creo que no sabemos ser de otra manera no podemos ser de otra manera mientras exista el lugar el lugar donde localizar la fuente haremos todo lo posible porque las personas obtengan la mayor cantidad de información aún en este proceso en el que pues no estamos dando servicio presencial y la prueba está la cantidad de consultas que nos han hecho y a todo el mundo se le ha dado mínimo una o dos alternativas a gente que ha recibido seis, siete, ocho alternativas dependiendo claro del tema Madrid aprovecho entonces yo ahora para decir el personal del centro se reúne los muchachos dicen en conclave pero sabemos que el conclave se refiere a los cardenales pero nos reunimos ya sea de manera presencial los miércoles que es el día que coincidimos todos y si no por teléfono discutimos las consultas y con el conocimiento que cada uno de nosotros tiene de distintos temas distintos periodos etcétera hacemos búsquedas en internet y contestamos lo antes posible es nuestra manera de aportar ¿verdad? y de dar servicio en esta coyuntura mientras la gente sigue esperando ¿verdad? para poder tener acceso a nuestra fuente muchas de las cuales pues son únicas agradecemos a la doctora Esquepacase no quedan comentarios ni más preguntas le agradecemos entonces a la doctora Paola Esquepacase por su excelente charla y por todo lo verdad la información adicional la respuesta a todas esas preguntas antes de finalizar reconocemos al profesor Luis Agrair director interino del CIH que les dirigirá unas breves palabras y luego regreso con ustedes para el cierre de la actividad adelante profesor Agrair gracias Magali gracias doctora Chapacase mucho agradecimiento primero por tus generosas palabras sobre el centro y por el reconocimiento que le has hecho a los funcionarios que es un equipo que se ha formado a lo largo de los años yo creo que algo como acaba de mencionar Magali si algo nos identifica ese sentido de equipo con el cual prestan su servicio y ese equipo se fue forjando algunos comenzaron como estudiantes del departamento y de ahí hicieron la transición a empleados del centro así que hay que también reconocer a las directoras que fueron conformando ese equipo los de las cuales nos acompañan Mary Castro y Lolita Luque que también fueron forjadores en ese sentido del centro como como existe hoy no voy a reclamar indulencias con escapulario ajeno yo estoy accidentalmente ahí pero Mary y Lolita me parece que que comparten quería compartir ese reconocimiento segundo agradecerte Paola ese llamado que hace a reconocer la humanidad contenida en las estructuras yo creo que eso es fundamental me parece recordar que Mary en su libro en su libro en su libro sobre San Juan no recuerdo si en la introducción o en un prólogo si hace reconocimiento a las manos obreras y artesanas que literalmente construyeron al viejo San Juan así que me parece que es muy importante reconocer esa dimensión que has mencionado pienso y te pregunto yo sé que la el trabajo en Bayajá cuando se construyó la plaza del quinto centenario se documentó bien me parece se hizo la colección arqueológica etcétera te pregunto si se hizo una historia oral que acompañara esa investigación arqueológica yo no 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 lo he visto como parte del informe de arqueología el doctor Stinson me confirma que no que no se hizo y desafortunadamente una oportunidad perdida porque en otros proyectos de arqueología en los que yo he tenido la suerte de colaborar sobre todo en áreas urbanas siempre se acerca alguien a decir yo conocía a la familia que vivió ahí y yo te puedo decir verdad te puedo dar toda la narrativa de la familia te puedo decir hasta el nombre de la mascota yo no 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 creo o sea no creo que se haya hecho no puedo decir verdad el doctor Stinson me confirma que no pero es muy posible que eso sea primero porque fue un proyecto de arqueología de contratos no fue un proyecto académico eso es lo primero tenía unas limitaciones de tiempo y de cumplir con ciertas labores que se tenían que completar otra vez con un calendario y un presupuesto y lo otro es que la incorporación de la historia oral en proyectos arqueológicos es algo de estas últimas décadas eso no estaba tan en boga al momento que se hizo el trabajo me confirma el doctor Stinson me encanta Stinson gracias me confirma eso es una cosa más reciente pero aún así y no mencioné que otra fuente maravillosa son los periódicos que también están digitalizados a través de la biblioteca del congreso en Chronicling America ahí aparecen verdad desde escándalos en distintas secciones de sectores del barrio y los libros de novedades de la policía que tanto investigó nuestro querido Fernando Pico y que mis estudiantes han comenzado a consultar verdad con el tema de tenemos otro proyecto que está dirigido a la prostitución en el viejo San Juan y han consultado estos libros de novedades y han logrado identificar una gran cantidad de casos así que no historia oral que fue la pregunta original no me desvíe no no la hay yo creía que no se había realizado por eso pero quería ver si estaba equivocando una pena que se haya perdido porque cuando miro la lista de asistentes como que no vemos mucho que nos acordamos de Bayajá cuando era distinto y entonces pues ahí es una riqueza de una cuenta que se perdió o de otros aspectos de la vida de San Juan quizás pueda pueda identificarse un grupo de antiguos residentes del viejo San Juan que puedan aportar algo pero bueno en todo caso reiterarte nuestro agradecimiento al aprecio la admiración por la magnífica presentación que ha hecho y devolver entonces la palabra a Margaris gracias muchas gracias profesora Gray el CIH les agradece la presencia a todos ustedes en esta actividad así como a las personas que participaron directamente con preguntas y comentarios gracias siempre por el apoyo al CIH en este esfuerzo por proveer información fuentes y contactos en una coyuntura de apertura parcial de los repositorios y bibliotecas que ayudan a la pandemia estén pendientes a los anuncios del CIH y a la página de Facebook para más detalles muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos muchas gracias hola muchísimas gracias